Y el ministro de defensa de Colombia ha pedido disculpas por el fallecimiento de un hombre bajo custodia policial. El incidente del miércoles provocó una ola de protestas en el país en las que fallecieron otras 13 personas. Un video muestra a la policía utilizando un arma paralizante contra Javier Ordóñez, quien murió más tarde en el hospital. La policía señala que Ordóñez estaba bebiendo alcohol en la calle con unos amigos, violando las restricciones impuestas por la pandemia. Dos agentes policiales han sido imputados con cargos penales, mientras que otros cinco han sido suspendidos de sus funciones. El presidente Iván Duque ha ordenado la apertura de una investigación por las muertes registradas.